Bueno Nano, se viene el debut de cara al Federal A, te pregunto sensaciones ya con la última semana al borde de culminar. Hola, buenos días. Sí, sí, se viene el debut. Algo lindo, algo que venimos trabajando hace bastante. Venimos preparados de la mejor manera y bueno, el grupo se encuentra bien, con mucha ansia y esperemos obtener un buen resultado el lunes en San Francisco. Fue una larga pretemporada, muchísimas semanas, calculo que se lo esperaban, pero quiero saber un poco cómo la viste a la parte de los compañeros. No, no, fue una pretemporada, la verdad que intensa, fue dura, pero lo importante es que se terminó bien, con los compañeros se hizo un grupo bárbaro que es muy importante para estar el día a día y afrontar los partidos los fines de semana. Y bueno, como te digo, la pretemporada, por más que fue intensa, fue linda y bueno, esperemos estar bien durante todo el torneo. Bueno, por último te pido que le mandes un mensaje a la gente de cara a lo que se viene ya esta primera fecha y todo lo demás que abarque el Federal A2024. Bueno, a la gente agradecida por el recibimiento que tuvimos, espero que nos acompañen y avisarles que nosotros vamos a entregar todo, vamos a dejar todo cada partido para que ellos se sientan representados por el equipo.